Ando bravo Ando bravo porque yo soy así que es el sistema para hacer un video agresivo Como a su mejor amiga después El ruido y los música Y pausa ¡Wendy es mi mejor amiga! ¡No! ¡No! En cada familia corte y queda bienvenidos a un nuevo ¡Corte! Y a viva el loco Lo iba a decir a viva el norte todo malo Es que estamos en el norte Pero lo que quise decir es ¡Viva! Eso Con toda la actitud Amigos el día de hoy vamos a jugar un mafia Muy a la mexicana Andamos festivos porque ya se acerca el día de la independencia De México entonces Voy a presentar a nuestros invitados Del día de hoy tenemos obviamente Al team corte y queda Pedrito Gil Bueno Carlos y Rico Lo voy a contar ya como parte de la casa Ya es parte de la familia Pero tenemos también a Jesús un aplauso ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo andas? Está mal Ya tenía mucho sin pisar una casa Bienvenido amigo Si te cajita Te ponemos un catrecito aquí ahorita para que... Sí, gracias, te agradeces Sí, muy bien, excelente También tenemos en la casa Edna Serrano ¡Un aplausoo! ¿Cómo está chica? Oigan, estoy muy feliz Porque es mi primera vez aquí ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Oye, yo voy a venir más seguido a quemar yanta por acá ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Muy bien! Y también tenemos por primera vez en el canal En La Vida y en el Ser Wendy Sulkas ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Oye, Wendy ¿Tú qué onda? ¿Platicamos de ti? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te encontramos en Instagram o qué? Estoy súper emocionada Hoy yo fui a comer con Rico y me acaban de quitar. Yo fui improvisada. Excelente, pues bienvenidos todos sean a esta ronda de Mafia. Esta vez somos un poquito menos jugadores, entonces... Más cardíaco, ¿no? Más cardíaco. Tienen que ser súper bluffeadores, le voy a mentir como si no hubiera un mañana, porque si no, me los van a descubrir rapidito, ¿ok? Vamos a hacer dos rondas. En la primera ronda nos vamos a aventar con un Mafia nada más. Y vemos si nos funciona para ver si en la segunda metemos dos o qué. ¿Están listos? Listo. Ok, ¿estamos listos? Vamos a darle este Mafia. ¡Ey, grito mexicano, grito mexicano! Ok, vean su personaje, por favor. Y la guardan por ahí, por favor. Pero bien guardada para que no nos vayan a torcer. Ok, muy bien, chicos. Vamos a conocer a los personajes de esta ronda de Mafia México. Cabeza abajo, todo el mundo, por favor. Cabeza abajo. Y vamos a empezar con los meros, meros petateros. Mafia, cabeza arriba, solo Mafia. Cabeza arriba, por favor. Excelente, cabeza abajo. Muy bien. Ahora vamos a ver quién es el doctor. Cabeza arriba, solo el doctor. Cabeza arriba, por favor. Excelente, cabeza abajo. Muy bien. ¿Dónde está el gobernador? Gobernador no sabe dejar sobornar en esta ronda. Cabeza abajo, por favor. Cabeza abajo. Ah, el gobernador, pues sí me conviene. Sí, ah. Muy bien. Todo el mundo, cabeza arriba. Ya conocemos a los personajes. En este momento voy a aprovechar para que se bata el agua de horchata. ¿Alguien tiene algo que decir? Aquí miren, para los nuevos jugadores, aquí no vale nada. Aquí nomás tú atacas y dices y te puedes m***ar la madre que quieras. ¿Qué opinas? Un tiro de re, ¿no? Sí, un tiro, lo que sea, y no pasa nada. Ok, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Alguien tiene algo que opinar? ¿Nadie? No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Pero no, no. Ni para qué. Muy bien, pues nadie tiene nadie que decir. Como mexicanos, va a dejar todo para el último. Ah. Ok, cabeza abajo. Vámonos, cabeza abajo. Y vamos a empezar con la ronda de matación. Ahora sí se va a poner buena la cosa, ¿eh? Primero que nada, mafia cabeza arriba, por favor, dígame quién es su víctima. Primera víctima. Perfecto, cabeza abajo. Doctor cabeza arriba, solo el doctor cabeza arriba y dígame a quién quiere salvar. ¿Cabeza abajo? Muy bien, ahora el gobernador, por favor, cabeza arriba. Dígame usted quién cree que es mafia. ¿Cabeza abajo? Bueno, cabeza arriba a todo el mundo, por favor. Muy bien, pues les vamos a explicar una historia, amigos. Chicos, era 15 de septiembre. Bueno, es 15 de septiembre, ¿no? Estamos muy próximos a dar el grito. Una fiestota que íbamos a agarrar. Y que agarramos mi carro y que nos vamos. En la yipeta, subiéndome a la banqueta. Bueno, total. Íbamos en mi carro y resulta que, pues no, que yo ponía enfrente y que no sé qué. Y pum, íbamos corriendo todos. Yo iba manejando. Obviamente ni me preocupo, ni perezoso, ni preciso, como va el dicho. El punto es de que, ajá, llegamos al carro y yo no sé de quién fue esa acción de la mafia, porque la mafia está entre nosotros, déjenme decirles. Sí, sí, sí. Que puso un, no sé ni qué decir, güey. Ah, ya sé qué. Un pedo de bruja. Adentro del carro. Y se asfixió a la gente. Una palomita y un pedo de bruja. Entonces, como se ardió porque no llegó, que lo prende. Y justo donde estaba sentada esa persona, pues se asfixió, porque puse el humo y yo no pude abrir la puerta y todos alcanzaron a bajar menos una persona. Esa persona es Edna. Asesina. Te pusieron, te pusieron ahí, pues no te alcanzaste a bajar y estás muerta forever in my life. Edna, lamento decirte que estás fuera del juego, por lo menos por esta ronda. El doctor no te pudo salvar. Acusaciones. Carlos HP. Sí, precisamente es como que... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, se quieren fregar a los invitados. Yo, claro. Claro. ¿No sabes qué es eso? Trata corta y juega. Ah, claro. De hecho, yo pensé que iban a ser uno de estos. Por aquí sentía... Yo también sentía... Ay, yo también sentía... Rico, Rico, ahorita hablamos de Rico, pero Rico no quiero nombrar algo ahorita. Yo algo aquí sentí y dije, por aquí está el pedo, ¿no? Por acá. Entonces, de repente, cuando dicen mafia, pues uno para el oído, ¿no? Porque dice aquí, ¿dónde la gente va a ser acá sonidos, ¿no? Y aparte, por ejemplo, esto se hace ruido si me muevo, cadenitas se escucharon por allá, o sea, se escuchan cosas. Ya le estoy sumando. Cuando dijeron... No escuché nada, güey. Mafia elegí. Yo escuché así como movimiento de mi lado, como la camisa, así como mucho movimiento cuando realmente no deberías estarte moviendo, ¿sabes cómo? Entonces, de repente, cuando Cristian todavía... Antes de decir cabeza abajo, se dejó de escuchar ruido y de repente cabeza abajo, yo... Yo, la neta, si fuera mafia, hubiera matado a los que ya han jugado, pues porque... Pues para ser más... Contarme tu estrategia, no me va a decir, no, 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 no aguanta. Yo ya he jugado hace mucho. Entonces, yo me defiendo de esa forma. No hubiera matado a Edna que nunca ha jugado. Bueno, pues entonces, ahí está la acusación de Carlos. Él dice que él presintió, que él sintió, que la llorona vino a sus sueños y le dijo. Entonces, vamos con las votaciones. ¿Quién cree que Jesús es mafia? Mano arriba. Tres contra... Si no, es... Rico, es de siete. ¿Te veo como a la mitad? No, si no, ese es el... Es Carlos. Ok, uno, dos, tres, cuatro contra dos. Jesús, lamenta siete. Se van a sentarse invitados. Se han invitado. ¡Ah! ¡Rico también está invitado! ¡No me hubieran dicho! Lamento decirte que estás fuera de... ¿Sí escuchaste eso, no? ¡Ah! Cabeza abajo, todo el mundo, por favor. ¿Cuántos mafios hay? Uno, es un mafia. Entonces, es el Carlos, güey. Es el Carlos. No, no es cierto, no sé yo. El gobernador pregunta por Carlos. ¿Y si me vas a tener sabroso? Amigos, ganó el pueblo. ¡Era Edna! Bueno, ahora me quedé así. ¿Qué pasó? Dejame, dejame platicar. Sí, ya me acordé. Era Wendy, le digo. No, ¿quién cree que es mafia? Y la Wendy apunta al Gil. Y yo, no. Y lo apunta al Pedrito. Y yo, güey, es uno nomás. Eso no es lo más. Y la Wendy. Ok, vamos a ver la segunda ronda. Muy bien, amigos. La última vez que hizo esto, pasó una tragedia. Entonces, esperemos. No, que ya no estaba yo. Ah, ok. Ah, pero ahorita sí. Malo que me hubiese ido. Va a haber una acerte, va a haber una acerte. Ok, el día de hoy, el host va a jugar una paga de Patrice, que va a jugar. Necesito que... Necesito que animen a este pedo con un grito mexicano. Cris. Ok, el juego de hoy va a tener dos mafias. Va a tener dos mafias, entonces los voy a repartir. Ya saben, no pueden ver su tarjeta. Entonces, allá voy. Muy bien, ¿están listos todos para jugar este mafia segunda ronda? Muy bien, todo el mundo, cabeza abajo. Muy bien. Ahora quiero conocer a... Vámonos por lo relajado. Primero que nada, el corrupto. El gobernador, cabeza arriba. Por favor, solo el gobernador, cabeza arriba. Muy bien. Buenas noches, buenas tardes. Tú te llamas Snow, cabeza abajo. Ahora quiero conocer al salvavidas, a quien nos va a salvar de esta masacre. Yo de mi cuerpo no voy a estar hablando. Cabeza arriba, muy bien. Muy bien, muy bien, cabeza abajo. Ahora quiero conocer al... La mafia, toda la mafia, cabeza arriba. Muy bien, muy bien. Ahora, mafia, cabeza abajo. Todo el mundo, cabeza arriba. ¿Alguien quiere partir el grama de Jamaica? Algo. Traes calor, ¿eh? ¿Tienes calor? Yo tengo mucho calor. Se está haciendo, se sabe, se sabe. Saca el termómetro. ¿Tienes que partir el grama de Jamaica? Todo el mundo, cabeza abajo. Mafia, cabeza arriba. ¿A quién quieren darle tracataba? Muy bien, aquí tenemos un poco de indecisión. Muy bien, han tomado una decisión. Todo el mundo, cabeza abajo. Doctor, cabeza arriba. ¿Quién? ¿A quién quiere salvar usted el día de hoy? ¿A quién quiere darle un curita? ¿Ok? Cabeza abajo. ¡Cover! Mi cover bonito, precioso, hermoso, precioso cover. Cabeza arriba. ¿Quién cree usted que es mafia? Muy bien, cabeza abajo. Estamos de cabeza arriba. Haz de cuenta, mire, les voy a contar muy rápido. Estábamos en una quermés y había una piñata y todo el mundo le está dando pasando a darle piñata. Cris, Edna, Jesús, tracatá. ¿Y le estaban cantando o no? Y le estaban cantando. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. ¡Pero nuevo! Alguien perdió el tino. Y zámbala que le da un palazo. Es una mujer. Es una mujer a quien la acaban de descalabrar. La descalabraron de un palazo de piñata. Ni dulces la agarró la pobre. Ricos de morir. Y lamento decirles que quien está descalabrada es... Wendy. ¿Me mata? Pero llegó el doctor y dijo, ¡No, los dulces! Y se fue. Y entonces, no, mire, entonces... ¡Pero en ti! No, 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 no estoy lista. Quedas eliminada del juego. No estoy lista. Disculpame, te han matado. ¿Ya? Ya. Recuerda que los muertos no hablan, para que ahorita que estés viendo el juego, tú callas. No sé que sabías... Acusaciones. No creo que sea alguien de por acá. No creo. Ok. Y como va a tardar a una invitada, creo que saben que ya ha jugado. ¡Sas! Como tú. ¡Sas! Como tú, otra vez. ¡Sas! ¡No! Admito que yo te escuché muy bien. Pues yo estoy... ¡Ay, ¿cómo estás defendiendo tú? Te estoy diciendo lo que yo escuché y lo que yo sentí. Entonces... ¡Alguien sea bravo! Ando bravo porque yo soy así, que se sepa, soy medio agresivo. Pero... Ando muy tranqui otra vez esta ronda y que se sepa. Ahí les va algo. Yo escuché risa de ella, cuando dijeron que mafia bajara la cabeza. No sé, a lo mejor ya estoy muy loco de la pasada. ¡Suscríbete! 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 Y aparte acabas de matar a Wendy. Su mejor amiga acabas de matar a su mejor amiga. Sospechoso. ¿Vamos sospechoso? Mira, es su mejor amiga... El ruido y los... Pausa, 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 pausa. Tú pudiste haber sido... Ah no, tú. Pausa, vas mal. Se acabó. ¡Wendy ni es mi mejor amiga! Por eso dije esto. ¡Wendy! ¡Párteles su... ¿Cómo que no? Bueno, en tu argumento, tu argumento, bye. Ah, bueno, se va a defender con que no es su mejor amiga. Entonces mató a alguien que no es su mejor amiga. ¡Bum! Mató a alguien que ni conoce. Bueno, ¿quién va con la acusación de Rico de que Carlos es mafia? Mano arriba. Nadie, perfecto, ni Rico creyó en él. Ok, todo el mundo cabeza abajo. ¿A quién queremos darle taca? Estaba con el palo otra vez, mafia. Cuéntame. Cuéntenme a quién queremos sacar del juego. Bien, la mafia aquí está representando, decidiendo, moviendo. Muy bien, muy bien. Mafia, cabeza arriba. Perdón, abajo. ¡Gobernador! Cabeza arriba. ¿Quién cree usted que es mafia? Muy bien, gobernador, cabeza abajo. Doctor, cabeza arriba. ¿A quién quiere salvar el día de hoy? Muy bien, cabeza abajo. Todo el mundo, cabeza arriba. Pues si íbamos en la quermesa de la escuelita, ¿no? Si íbamos así, ya ves que en la quermesa de la escuelita, pues, te dan huevos con confeti, con veneno. Entonces, había un huevo envenenado, que si te cae en la cabeza, pues, te morías exacto así. Y hace cuenta, de ña, no quiero eso. Y hace cuenta que la mafia dijo, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlos, aventarlos a esa, como al barco ese que se mueve. Y en una de esas, había un vato, en el barco bien divertido, ni la debía ni la temía, comiendo su paleta, comiendo tacos, y le... Sale, cae en la cara y está rico, se muere. Todo cierto. Y el doctor no pudo hacer nada para saludar. Rico, quedas eliminado del juego. ¡Acusaciones! No tengo acusaciones, pero... Carlos. Carlos está. Carlos. Ajá, es cierto. Pues, es que no van a... O sea, no van a... Créente, amigo, sino que es el tipo de... Sí, pero van a caer en mí, y es Cristian. ¡Ay, güey! ¿Por qué yo, c***o? Porque me volteé a hacer el sonriendo así, hasta en la cámara, hasta yo creo que... ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! ¡Estamos así! ¡Las cosas más tontas de lo que me hizo, güey! Mira, yo solamente sé que yo no soy, yo no lo maté, alguien lo está matando, y la única persona que creo que podría hacer es Cristian. Carlos me está acusando porque lo volteé a venir y me reí. ¿Qué fue lo primero que dijo cuando... cuando mataron a Rico? Los están matando, hicieron esto a propósito. Obviamente es lo que yo pensé. Dije, lo están haciendo a propósito, y vas y dices el statement que pensé que sí ibas a decir, porque eras tú. Por eso me dio risa, güey. No, es que por eso todos... pues era obvio que iban a pensar que... Bueno, ¿qué? Es obvio, sí puede ser muy obvio, pero entonces... Tú también, güey. Yo soy hablando. Pero yo no te voy a... Yo no te voy a... Ya ves porque pensé que lo hiciste tú. Me dio risa tu comentario, y güey, me ríe, me acusas a mí, ni al caso. Ah, está bien, pues. ¿Quién va con la acusación de Carlos que dice que Cristian es mafia? Mano arriba, por favor. Básica. Se acaba de arrepentir él solo. Entonces, ¿no? No, güey. Yo creo que es Pedrito. Nadie, perfecto. Todo el mundo cabeza abajo. Gobernador, cabeza arriba. Gobernador, ¿quién cree usted que es mafia? Mafia, cabeza arriba. ¿A quién le vamos a dar? The chop. Muy bien, cabeza abajo. Doctor, cabeza arriba. Doctor, me los están matando, doctor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en la vida? ¿Cómo dice la veneta? Sálvenos de la quermés. Muy bien, doctor. Cabeza abajo. Todo el mundo cabeza arriba. Ay, a mí me encantaría que esta quermés fuera divertida como las que vivan allá en el familia, amigo, majestero, hermano, pero no es así. No es así porque me han matado a otro humano. Me han matado a otro ser. Pues la mafia dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo un poco yo y que se lo engulle y que se ahogue. Y pues se lo dieron. Y esta persona les dijo, ni la venía, ni la temía. Y Zambala, Etna. Y el doctor, no pudo hacer nada. Para salvar a Etna Serrano. Por lo tanto, Etna Serrano, quedas fuera del juego. ¡Waste! Ay, quisiera. Yo soy mafia. Hola, tiburón, siempre me río. Eres mafia. Es que eres muy chistoso. Ay, qué pedo. No soy mafia. Acabamos rápido. Eres mafia. Ay, te arrepentiste, pero eres mafia. Ay, chocones. Pedrito. Es Pedrito. Es un movimiento. Sí, Pedrito. Pues, ¿por qué? Escuché ese movimiento. Sí, como de pulseras, algo que entra en pulseras. No traigo, güey, esto ni suena. Es Pedrito, te voy a decir por qué, dos razones muy, muy padres. Yo, la verdad, ni lo volteé a ver en todo el juego porque dije, no, en total, lo matacó, lo tatata. Y ahorita en la ronda, ¿qué? Tú no, Carlos. Y me iba a ir, tranquilo. Es que lo matacé a decir las cosas bien. Y ahorita en la ronda pasada, en la ronda pasada, lo volteé a ver y le dije, tú eres mafia, y se empezó a reír y le dije ahorita, ¿qué fue lo que me dijo? No, si soy mafia, no lo pasas. Ah, no te creas. ¿Sabes qué? Entonces, quiero pensar que es una tractación y todas las actitudes. Era cura. Pedrito, es demasiado tarde para que llegues con tus curas. Muy bien. Es Pedrito. Mira, además nada más quedan Jesús y Carlos. Si no es... Híjole. Pedrito. Pedrito. ¿Por qué cura? Porque no se agarramos aquí. Pues déjame a ver. Christian se acusa. Entonces, este, güey. Pedrito. ¿Qué es lo que yo no soy? Yo no me he movido. Se dice que me moví esta ronda. Literal, me quedé así. Pero me moví porque mi pierna se mueve. Pero cuando dijeron mafia. Sí, me moví. Ay, ¿no me mueve para qué? Mis dedos apuntan. ¿Confías en mí o no? Toda la ronda estuve confiando en ti. Yo no soy mafia. Y tú eres mafia. Pero es que yo ya no sé qué va a pasar. Mira, es que lo trataban de hacer. Bueno, no sé si quieres, Christian. Cuatro. Pero lo hicieron bien porque mataron a Rico para que pensaran que fueras tú. ¿Cómo lo sé? Entonces, es alguien que sabe jugar. Ay. ¿Tú sabes jugar perfectamente? Yo no sé. Ay, Pedrito viendo detrás de cámaras por ahí. ¿Quién va con la acusación de Christian de que Pedrito es mafia mano arriba? Inevitable e inspecable. Muy bien, Pedrito es para el juego y todo el mundo a cabeza abajo. Más bien, cabeza arriba. Who you wanna kill tonight? ¿A quién quieres darle juego? Muy bien, cabeza abajo. Doctor, cabeza arriba. Doctor, usted no sé dónde estudió, pero no la da. ¿Quiere salvar a alguien? ¿Quiere salvar a alguien? Quisiera o... Quisiera, tú quisiese, chica. Ok, cabeza abajo. Gober, cabeza arriba. ¿Quién crece que es mafia? Ok, cabeza abajo. Ahora, todo el mundo cabeza arriba. Hace una vez, Indiana Jones, mexicano, que dijo, ¿sabes qué? Yo quise venir a jugar mafia. Pero como jugué mafia, pues me mataron. Jesús, ¿estás fuera del juego? Y ha ganado la mafia Yo estoy con ustedes, se los llevaron de corbata todos Esna, ¿tú ya sabías que era mafia el Pedrito desde el primer round? Yo no sabía que se movía Yo Juan, espérate, el Pedrito desde la primera ronda me dijiste Es que yo, ya sé, todos siempre contra mí Quiero jugar un poquito Con razón el Pedrito desde la primera ronda me dijo hay que matar a Etna Le dije, no, le dije, te quería matar primero Pausa, si quería matar a Etna primero, yo la iba a salvar A ver, pero bueno, por algo No, es que yo he jugado para la mafia Comentó aquí abajo que si debe jugar una ronda Cris con Alex para quien se mueve Quien es el más acá Muy bien amigos, no olviden suscribirse al canal de todos los invitados y de todas las redes sociales Recuerden que nosotros nos vemos en un próximo, si quieres yo en un próximo ¡Corte y prueba! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!